2021 nos trae cambios en las inspecciones técnicas de vehículos cuyo objetivo no es otro que adecuar las pruebas a las nuevas tecnologías que incorporan los vehículos actuales. Una nueva normativa que entraba en vigor el pasado 1 de junio y que afectará los vehículos según la fecha de su primera matriculación. El ABS, el sistema electrónico que evita el bloqueo de los frenos, cobra ahora más importancia. El principal cambio afecta a la gravedad del defecto de no funcionamiento de un elemento que no es obligatorio. A partir de ahora, si este sistema antibloqueo de frenos presenta algún tipo de fallo, pasa de considerarse un defecto leve a uno grave. A partir de ahora, un posible desprendimiento de los espejos retrovisores también pasará a considerarse como un defecto grave, que dará criterio del operario de la inspección técnica que comprobará que estos elementos están bien fijados. Con esta modificación se evitará la extendida práctica de espejos retrovisores pegados con cinta adhesiva. Debemos recordar que un defecto considerado como grave implica que el vehículo solo pueda circular para acudir a un taller mecánico en el que subsanar las deficiencias detectadas. Luego, el automóvil deberá volver a pasar la inspección técnica. Por otro lado, la comprobación administrativa correspondiente ahora al centro ITV, la posibilidad de comprobar los datos del permiso de circulación por medio del Registro General de Vehículos de la DGT, en caso de no ser presentado este en la estación de inspección.